Hola a todos, en esta oportunidad vamos a analizar un fenómeno muy interesante que se llama efecto HASS o de precedencia, el cual va a ser el contenido de este video El objetivo, analizar el efecto HASS o de precedencia y aplicar efecto HASS a una señal de audio para su entendimiento Para esto vamos a realizar una serie de actividades Primero, determinar la diferencia de fase máxima entre ambos oídos Segundo, analizar el sonido que perciben los oídos según la dirección de la fuente considerando nivel y frecuencia Tres, duplicar una señal y panear al 100% cada una de ellas, AL y AR Luego de pasar en el orden de los microsegundos una de ellas Cuatro, descubrir las diferencias entre aplicar un paneo y aplicar el efecto HASS a una señal de audio Y cuáles serían sus ventajas y desventajas Para entender un poco de qué trata el efecto HASS Vamos a buscar aquí en Google Tenemos bastante información al respecto Acá nos aparece, por ejemplo, una definición bastante interesante Dice que el efecto HASS, también conocido como efecto de precedencia o efecto de prioridad Afecta a la percepción humana del sonido Y describe cómo a nivel de percepción Si varios sonidos independientes llegan a nuestro cerebro En un intervalo inferior a 50 milisegundos Esto lo fusiona y los interpreta como uno solo Por ejemplo, acá nos aparece una imagen Esta imagen la vamos a copiar Y la vamos a pegar acá Para poder interpretarla Por ejemplo Nos dice que el sonido acá El cerebro lo interpreta como uno solo Independientemente de que estos vengan con un desfase Entonces lo que ocurre acá Es que cuando se aplica el retardo a este altavoz Es como si virtualmente este altavoz lo estuviéramos alejando Por ende, el cerebro va a interpretar Que con este retardo La fuente está en esta dirección Recuerden que cuando tenemos dos fuentes iguales Se nos crea una fuente virtual en el centro Si estas dos fuentes emiten el mismo nivel Nuestra fuente virtual estaría en el centro Cuando nosotros paneamos, por ejemplo Bajaríamos el nivel de esta fuente Y nosotros interpretamos como que esta fuente virtual Se ha corrido Hacia el lado que tenga mayor nivel En este caso el efecto gas No utiliza el nivel Sino que Es como si estuviéramos engañando al cerebro Retardando la señal Un retardo muy pequeño Haciendo que virtualmente esta fuente se aleje Por ende, nuestro cerebro interprete que la fuente también se está moviendo en esta dirección Dependiendo de cuánto sea el retardo Entonces el efecto gas simplemente desfasa la señal Ya solamente aplicamos desfase Eso sería un poco de lo que trata Ahora, para que atendamos a las preguntas Primero dice Determinar la diferencia de fase máxima entre ambos oídos Para poder hacer esto Tenemos que saber La distancia que hay entre un oído y otro Esta distancia Debe ser aproximadamente Unos 30 centímetros Entre un oído y otro Ya dependiendo Esto sería una medida más o menos estándar Entonces Para poder saber la fase O la diferencia de tiempo Esa sería la fase En este caso Que nos interesa averiguar Podríamos utilizar La ecuación De velocidad Es igual a distancia partido por tiempo Para obtener este tiempo Entonces La velocidad Del sonido En este caso La velocidad que el sonido tarda En llegar de un oído a otro Es aproximadamente 344 metros por segundo Si la distancia Fuese 0.3 metros Entonces El tiempo Va a ser igual A Distancia sobre velocidad En este caso La distancia sería 0.3 Y La velocidad sería 344 Si calculamos este número Utilizando la calculadora Tendríamos 0.3 Dividido 344 En este caso La fase es 8.72 Por 10 a la menos 4 Lo vamos a anotar aquí 8.72 Por 10 a la menos 4 Lo que equivaldría A 0.872 milisegundos Entonces Si se dan cuenta Para lograr el efecto Que la fuente virtual Este en esta En esta dirección Bastaría Con retardar 0.87 milisegundos Eso tendríamos que corroborarlo En algún programa Si realmente es necesario Ese desfase tan pequeño Es menos de un milisegundo Entonces Analicemos La siguiente parte Dos Dice Analizar El sonido que perciben Los oídos Según la dirección de la fuente Considerando nivel y frecuencia Bueno Suponiendo que la fuente Vamos a ir más abajo Suponiendo que la fuente Estuviera en esta dirección La distancia recorrida Entre este punto Y este otro punto Va a generar Una diferencia de nivel Tendríamos una distancia R1 Y una distancia R2 Entonces de partida Tenemos una diferencia De decibeles Debido a la diferencia De distancia Y también Tendríamos Un fenómeno Que se llama En este caso Se llama difracción En el cual La misma cabeza Generaría una sombra Una sombra acústica Por lo cual La respuesta en frecuencia Va a ser modificada Dependiendo Dependiendo del Bueno De la longitud de la cabeza En este caso Dependiendo de la longitud De la cabeza Van a haber ciertas frecuencias Que van a pasar De largo Y no van a ingresar A nuestro oído Ya Van a pasar de largo Para acá Entonces De alguna forma Nuestra cabeza Funciona como un filtro Si lo analizamos Respecto a la frecuencia Ya Es como que En este lado Entra un ruido plano Y en el otro oído Lo único que entra Es parte de ese ruido plano Y después Se genera una especie De sombra Ahí Entonces Estaríamos perdiendo Toda esta parte Debido a Esta sombra Que tenemos acá Entonces Si nosotros Quisiéramos panear Una señal Como si realmente Estuviera en esta posición El paneo No es suficiente Ya Si utilizamos El pan pot El nivel No baja Tanto en este oído Ya Por lo cual Cuando utilizamos Pan pot De manera exagerada Es súper Antinatural Es desagradable Tener Una fuente Con mucho nivel A este costado Ya En este caso Sería el costado izquierdo Ya Cuando nosotros Paneamos exageradamente Es desagradable Para nuestro oído Escuchar ese sonido Por lo tanto Si quisiéramos Panear De una manera Más natural Tendríamos que mezclar Lo que es La diferencia de nivel Lo que es La sombra acústica Y lo que es El desfase Ya Si mezclamos Estas tres componentes Nuestro paneo Estaría De una manera Mucho más natural Por ejemplo La diferencia de nivel Nosotros lo podríamos Averiguar Relacionando La distancia Relacionando La distancia Y aplicando Logaritmo De R2 Sobre R1 Suponiendo Que R1 Sea 1 metro Y R2 Sea 1.3 Metros Ahí tendríamos La diferencia De decibeles Que tendríamos Que aplicar En este caso Sería 1.3 Si calculamos Eso 1.3 Le aplicamos Logaritmo Y lo multiplicamos Por 20 Nos da 2.28 Decibeles Aproximadamente Ya 2.28 Decibeles Como máximo Ya La diferencia Es muy pequeña Y lo otro Que tendríamos Que hacer Es aplicar Un filtro Un filtro ¿A partir De dónde? A partir de esta frecuencia Desde donde comienza A ser afectado Y cómo calculamos Esa frecuencia La podríamos calcular Utilizando este mismo valor En milisegundos Ya Recordando la ecuación De que frecuencia Es 1 sobre el tiempo O sobre el periodo En este caso Esa frecuencia Sería 1 Sobre 0.872 Sobre 0.872 Milisegundos Ya O también Lo que podríamos hacer Es Utilizar Estos mismos números Como 3.44 Dividido 0.3 Esa sería La frecuencia En este caso Desde donde Podríamos empezar A aplicar el filtro De ahí para adelante Entonces 3.44 Dividido 0.3 Me da 1146 Hz Entonces Acá por ejemplo La frecuencia Es 1146 Hz Aproximadamente Entonces Si yo considero Frecuencia Diferencia de nivel Y diferencia de fase Ya Estos 3 parámetros Nuestro paneo Va a ser Mucho más Natural Ya Como si la fuente Realmente Estuviera en esta dirección O dependiendo Entonces Eso sería Lo que tendríamos Que considerar En este caso Estaríamos considerando Del punto 2 El nivel La frecuencia Y el desfase El desfase Está relacionado Directamente Con el efecto HASS Ya No considera El efecto HASS Lo que es El nivel Y la frecuencia Como punto Número 3 Nos dice Duplicar una señal Y panear Y panear al 100% L y R Y desfasar En microsegundos Para esto Vamos a utilizar Este programa Cubase O Cubase Como le llamen Vamos a crear Un nuevo Proyecto vacío Y aquí Yo voy a cargar Una pista En este caso Voy a cargar Una pista De guitarra Vamos a buscar Donde está La pista La pista Está aquí Acá tengo Varias pistas De guitarra Por el momento Vamos a Vamos a cargar El rasgueo De la guitarra Aquí A ver si podemos Escuchar esto Aquí aprovecho De pedir disculpas Por la mala calidad Del audio Ya que tuve Algunos problemas Para poder grabar Lo que estábamos Reproduciendo Pero a pesar De eso No se pierde El efecto Que queremos Encontrar Bueno Si escuchamos Esto Con audífonos Por ejemplo Nosotros Escuchamos Una guitarra En el centro Esta es una Guitarra mono Que está En el centro Lo que nos dice El ejercicio Es que dupliquemos Esa señal Aquí donde dice Duplicar pistas Y cada una de ellas Las vamos a panear Exageradamente Por ejemplo Si selecciono La pista Número 1 La llevo 100% a L Y la pista Número 2 La voy a llevar 100% a R Aquí en esta sección Yo puedo desfasar Una de las señales Un retardo Que yo le puedo aplicar A la pista En milisegundos En este caso Voy a aplicar El retardo A la pista De arriba Y veamos Que sucede Ahí por ejemplo Estoy en un milisegundo Aproximado Ahí la guitarra Tiende a ir al centro Y ahí estaría Ya En el centro Ahí estoy aplicando Un paneo negativo Y la pista Se fue Hacia el lado Derecho En este caso Si se dan cuenta Hemos logrado Aplicar el paneo Simplemente desfasando La señal Y aplicamos Un desfase Que rondaba Un milisegundo Y entonces Eso corrobora Nuestros cálculos Que realizamos Acá Que basta solamente Menos de un milisegundo Para poder Mover en la panorámica De nuestra fuente Ya de manera horizontal Entonces Lo que vamos a hacer Es ver el punto Que dice acá Bueno Hemos paneado Hemos hecho El desfase Hemos cumplido El punto 3 El punto 4 Dice Descubrir La diferencia Entre aplicar paneo Y efecto HASS A una señal De audio Bueno ¿Cuáles serían Las diferencias? Es que Una Voy a Mutear Esto Voy a duplicar Una tercera pista Y vamos a escuchar Esa tercera pista Escuchar esto Es totalmente Desagradable Por eso Lo voy a volver Al centro Ya Ahí estaría En el centro Cuando nosotros Paneamos Cuando nosotros Paneamos Acá La señal Por ejemplo Ahí en un 50% La fuente Virtual No estaría Al 100% Hacia la derecha Por ejemplo Ahí dice R 50 Nuestra fuente Virtual Estaría Aproximadamente En esta dirección Si yo quisiera Llevar Esa fuente Virtual A esta dirección Lo que tendría Que hacer Es Panear R100 Y eso Realmente Es desagradable Porque en este caso El sonido Llegaría A este oído Pero al otro oído Estaría En cero Y eso Es molesto Para nosotros Entonces ¿Cómo podría hacer esto Sin que me moleste Utilizando efecto Esa sería Una de las diferencias Entonces Otra de las diferencias Sería que Por ejemplo Cuando nosotros Escuchamos O reproducimos música Supongamos que tenemos Nuestro equipo De audio Ahí Ahí está nuestro equipo Sus parlantes Tenemos los parlantes Y Nosotros Por ejemplo Estamos escuchando Uno de los parlantes Solamente O estamos en refuerzo Sonoro Y estamos parados En una de las torres Entonces Supongamos que La guitarra Supongamos que La guitarra Está paneada Está paneada Hacia el lado Izquierdo Si está paneada Hacia el lado Izquierdo No vamos a Escuchar la guitarra En este En este Altavoz En el derecho Eso es lo que Pasa comúnmente Por ejemplo En refuerzo sonoro Si empezamos a Panear en refuerzo Los tipos que Están En el parlante R No van a Escuchar La guitarra Tanto como Los que están En el parlante L O Si escuchamos Con un puro audífono Si escuchamos Con un puro audífono Estamos compartiendo Nuestro audífono Va a haber alguien Que no va a Escuchar la guitarra Y el otro Sí Entonces Esa sería Una desventaja En ese sentido La ventaja Del efecto HASS Es que La guitarra Se va a escuchar De la misma Intensidad En este Altavoz Que en este Otro Altavoz Entonces Si paneamos Por ejemplo Un refuerzo sonoro Utilizando Efecto HASS El que está Aquí al medio Si va a sentir La sensación De que la guitarra Está hacia allá Pero Él Va a escuchar Bien la guitarra Y él También va a escuchar Bien la guitarra Independiente De la posición Donde nos Encontramos Entonces Esa sería Por ejemplo Una ventaja La desventaja Podría ser Del efecto HASS Es que Tenemos que Duplicar pistas Y eso Nos empieza A ocupar Espacio Empieza A ocupar Más Procesamiento De la De la Señal O la Capacidad De la Computadora Entonces Necesitaríamos Muchas más Pistas Si tenemos 16 Y queremos Aplicar Efecto HASS A las 16 Pistas Vamos a Tener que Disponer De 32 Entonces Esa podría Ser una Desventaja Al respecto Y la Otra Ventaja Es que Si yo Paneo Con efecto HASS Hacia la Derecha Por ejemplo No voy A tener La molestia Como Utilizando Pampot Si yo Paneo Con efecto HASS Va a ser Agradable Escuchar Ese Paneo A pesar De que Este Totalmente Hacia La derecha Bueno Lo que voy A hacer Ahora Es hacer Una Mezcla Voy A borrar Esta Pista Voy A cargar Otra Pista De Audio Este Por ejemplo Veamos Que Tiene Voy a Panear La Guitarra Hacia Un Costado Utilizando El Efecto HASS Por ahí Lo voy A dejar En 0.3 Milisegundos No lo Quiero Panear Al máximo Ahora Voy a Panear Estos Acordes Altos Voy a Duplicar Efecto Voy a Panear L R Y voy A aplicar Efecto HASS Por ahí aproximadamente Ahora voy A A 1 2 2 3 2 3 La guitarra R voy a duplicar y voy a panearla al 100% pero utilizando efecto gas cerca del 1 milisegundo ahí le puse 1 milisegundo y a la otra guitarra igual le voy a colocar 1 milisegundo ahí estaría a la otra guitarra igual le voy a colocar 1 milisegundo si se dan cuenta el efecto gas igual puede suplir lo que es el pan pot es un efecto bastante interesante para mi gusto creo que se escucha mucho mejor le da mayor espacialidad a la mezcla creo que es un efecto que debería ser considerado sí o sí a la hora de hacer una mezcla y cambiar la panorámica de los instrumentos el único detalle que tenemos que considerar es que el desfase que apliquemos a las señales tiene que ser muy mínimo recuerden que la definición nos dice que tiene que estar dentro de los 50 milisegundos pero por ejemplo a ver si buscamos una imagen acá esta imagen esta imagen acá me dice por ejemplo si yo quiero panear pero no tanto con 0.3 milisegundos es suficiente es lo que hicimos nosotros igual en 0.6 ya se va mucho más al costado si le aplico de un milisegundo hacia arriba aquí tengo 20 milisegundos se escucha muy en esta dirección que sería el lado izquierdo pero qué pasa si me empiezo a desfasar mucho más sobrepasando los 35 milisegundos ya el efecto se pierde nuestro oído ya percibe que son dos señales distintas y no una sola de hecho eso lo podemos corroborar corroboremos cuando se pierde ya el efecto con el rasguillo de la guitarra vamos a desfasar hasta que ya se pierde el efecto si se fijan hay un rango ahí estamos ya en 10 milisegundos y se sigue manteniendo el efecto vamos a desfasar hasta que ya se pierde el efecto y se pierde el efecto aún en 23 milisegundos se percibe que está a la izquierda ya se está perdiendo ya ya se perdió totalmente ya en ese punto ya estábamos sobrepasando el límite en 55 milisegundos la información que hay en internet está bastante correcta ya lo que nos hablaba acá de los 50 milisegundos que por lo menos tendría que estar dentro de los 50 milisegundos hemos corroborado la mayor parte de esta actividad y espero que haya sido lo suficiente como para poder comprender el efecto gas espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima gracias 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 gracias